Que usted, como Carlos y Norberto, fueron uno de los primeros en tener morrilleros. Puede explicarnos sus experiencias con dicha raza, si cree que contribuyó con la mejoría de palomo ladrón o si por el contrario fue algo que no adelantó al criollo cubano. Yo quiero al señor que me mande el mensaje explicar. Yo estaba buscado con el historiador de la ciudad de La Habana en poblar las plazas de palomas. Carlos y Norberto, que es el cuñado mío, se fue para casa de Carlos y empezó con más furia el trabajo de esta paloma. La volaron con Nani. Nani trajo palomas. Y mucha gente, el morrillero, que es, le dicen, los largos de Concentaína, el morrillero, que es de Alicante. La gente, en el libro español, dice que ese fue el que mejor pegó a la pica. Entonces la gente cruzaron con el que mayor éxito han tenido aquí. La gente, con el morrillero, le dicen que es muy rápido, se va muy adelante la paloma y deja la paloma botada. Entonces, es difícil. Yo, el que trabajó eso, si trabajó fue Carlos, Norberto. La experiencia que tenían ellos en la paloma. Como en el buchiato, la gente, el buchón cubano, la gente me dice, no, porque tú hiciste esto del buchón pisma. Y yo, bueno, trabajen ahí. Yo lo que hice fue una selección. Y yo lo que hago es seleccionar. Selección. Un ejemplar. Le saco yo, lo suelto. Y al cabo de los tres años, o cuatro, yo analizo y tengo resultados. Nosotros con Giovanni y eso, compramos una serie de palomas, con Alisson también, y del chino que vivía en La Habana. Y saqué, sacaron ellos sus ejemplares y ahora yo tengo los ejemplares esos. Y estoy sacando y estoy haciendo el trabajo, pero es años. Pero yo con el morrilleros no tengo experiencia. Tengo morrilleros ahora para sacar morrilleros puros, porque la gente me pide y yo se los entrego, pero el trabajo ese genético yo no lo he hecho. Para mí, yo prefiero que la gente lo haga y después si hay un resultado positivo, coger ya el trabajo terminado, introducirlo a los ejemplares que ya tienen resultados y ver el resultado, porque si no... ¡Gracias!